Estamos en un nuevo vídeo para el canal, estamos con Clash Royale ¡Vamos! ¡Bien! Desbloqueamos lanza roca ¡Vamos! Amigos de YouTube, desbloqueamos lanza roca ¡Por fin! ¡Vamos! ¡Madre mía tío, es que no me lo creo! ¡Bien! ¡Hasta de dos, vamos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Madre mía tío! Desbloqueamos lanza roca, no me lo creo ¡Bien! Vale pues, vamos a probarlo, ¿vale? Y vamos a jugar unas cuantas partidas ¡Por fin! ¡Madre mía tío! Desbloqueamos lanza roca, vamos ¡Vamos amigos de YouTube! Desbloqueamos el lanza roca ¡Bien! ¡Por fin! ¡Madre mía tío! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! Que lo hayas desbloqueado en un cofre gratis Y veo Cracketra y digo Pues Empieza a grabar Y yo no me lo creo que así ¡No me lo creo! ¡Papá! Y lanzamos lanza roca ¡Jajaja! ¡Vale! Lo tenemos ¡Vale! 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 ¡Vale tío! ¡Vale tío! Y desbloqueo el lanzarroca, tío. Y desbloqueo el lanzarroca. Vamos. Hombre, yo dije... Puedes ser una legendaria, claro, pero bueno. Una épica está perfecta. Y más una nueva. Ya la que me faltaba, el lanzarroca. Yo hice una carta muy buena, el lanzarroca. Y por fin, la desbloqueamos. Vale, ahí tenemos una clonación. No, 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 no. Vamos, corre, tío, corre. No, 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 no. Bueno amigos de Youtube Se viene la última partida del vídeo Madre mía tío Por fin desbloqueamos el lanzarroca Por fin desbloqueamos el lanzarroca Ya la única carta de no legendaria Que me faltaba De la arena 1 a la arena 8 Contando el entrenamiento Ya hemos desbloqueado 60 cartas Encontradas Y nos faltan las 16 restantes Más la máquina voladora y la otra Que será el globo esquelético Vamos a pedir cartas Pues Muerta Se viene la última parte del vídeo Y por fin desbloqueamos el lanzarroca Por fin desbloqueamos el lanzarroca Bien Vale es que es gigante Ahora más una furia Esto es plan royal por fin Aquí hay alguien Por menos subía Aquí hay alguien Aquí hay alguien Es buenísimo el Tornado, es que es buenísimo el Tornado Es buenísimo Lanzarotas Buena Que la inclinación Madre tío, que pasaba el Tornado Ah, que pasaba el Tornado Otra banda, madre mía tío, que esplacinante el Tornado Vamos a cambiar el Tornado en base del sitio Hay un espectador Hay buenas arteras Vamos a sacar el Tornado Por aquí ahora Es que va muy lento el Tornado Vamos tío, perdón Vamos Vamos al 1-0 Ya Ponemos atrás por 1 No 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 ha durado nada No ha durado nada No ha durado nada No ha durado nada Vamos Ganar más Un 0 Un cofre más Y más oro Y más oro Vamos Bueno amigo de YouTube Hasta aquí Hasta la próxima Chao Chao